Música Me llamo Moshe Shaul y nací en Izmir en 1929. Mi padre, Yaakov Shaul, o Jacques Shaul como era llamado en Turquía, Se casó con mi madre en el año 1924 Mi madre se llamaba Mary Abraham Y venía de una familia Que tuvo, su padre tuvo nueve hijas y doce hijos Era una familia grande Que yo a poco a poco empecé a descubrir Que tengo sobrinos y tías y tíos en el mundo entero Porque estas nueve hijas y doce hijos Se dispersaron con el tiempo en América, en Egipto Después de Egipto fueron a Australia, Francia e Italia De manera que era una familia muy grande Y tengo una fotografía muy hermosa Donde se ven las nueve hijas Con mi papu y mi papá de la familia Abraham en medio Y se ve cual era una familia sefaradí de aquella época De parte de mi padre la familia era más chica Mi padre tenía una hermana y un hermano El hermano fue a vivir en Italia Y la hermana quedó en Izmir Y después naturalmente subieron a Israel Mi madre biológica murió cuando yo tenía cinco años Murió del tifo, una malatía que no fue diagnosticada a tiempo Y se le hizo una infección muy grande Y después de un año Mi padre se casó con una segunda mujer Que se llamaba Luna Arditi Y después se hizo Luna Shaul Era profesora de francés Y ella insistió que yo y mi hermano Tengamos una buena educación del francés Que llegamos a una escuela francesa Y de verdad debo decir que gracias a ella Hoy conozco el francés Que me sirvió también de base Después cuando empecé a laborar con el ladino En Izmir, como yo y mi familia éramos súditos italianos Las primeras cinco clases las estudiamos en una escuela italiana Era una escuela, se llamaba Escuela Salesiana Después, tres clases estudié en el Collège de Frères de Saint-Joseph Que es de verdad ahí donde recibí mi base lingüística del francés Era una escuela muy buena Era muy considerada Los mejores elevos de la comunidad judía de Izmir estudiaban ahí Y esto me dio una buena formación lingüística Después estudié en el Licee en Turco En el Licea de Turca, en Izmir Y después ya era poco antes de la creación del Estado Ya estaba en una organización sionista Que se llamaba Neimanet Zion Y ahí estuvimos cinco años Yo estuve activo dando cursos Enseñando hebreo, enseñando sionismo Aprontándome para la Alía Israel Y en el 1949 subí a Israel Desgraciadamente no conocí ni a mi papu paternal Ni a mi papu de parte de mi padre Ellos murieron cuando yo era muy chico Creo que de parte de mi padre ya murió antes que naciera De parte del papu de parte de mi madre Lo que me acuerdo es que cuando era chico Y debíamos ir a la escuela Y mi hermano no quería ir, no a la escuela Al GAN, al Jardín de Criaturas Y mi hermano no quería ir Y entonces me acuerdo que la madre decía ¿Cómo no quieres ir? Espérale, vamos a llamar al papu que venga con el kushak Y inmediatamente mi hermano se espantó Y nos fuimos a la escuela Pero aparte de esto Recordos de mis abuelos De mi papu y de boba no tengo Tengo solo, ni de mi madre también Porque ella murió cuando yo tenía 5 años Lo que tengo es de parte de mi tía Que nos miró, nos cuidó un año entero Hasta que mi padre se casó de nuevo Era la hermana de mi madre Una tía, Rachel, que amábamos Y ella de verdad nos quería mucho Y después siempre fue la preferida De entre las tías Andábamos y siempre nos recibíamos Nos hacía comer, nos cuidaba Pero de este punto de vista No tuve la experiencia de una familia ancha Con papu y babá Que vivían en la misma casa Mi padre era lo que llamamos tradicional Quiere decir que sin ser muy, muy religioso Él usaba ir naturalmente Hacía las oraciones suyas cada mañana Iba al cal Pero cuando se casó por segunda vez Y que mi madre insistió Que estudiáramos en una escuela francesa Esta escuela se topaba en otro cuartier Muy lejos del cuartier Donde vivían los judíos en Izmir Y donde se topaba el cal al cual íbamos Que era un cal que se llamaba Bet Israel De manera que ya no pudimos más ir ahí Los días de Shabbat Y lo que íbamos eran las fiestas Que es en Rosh Hashanah, Kipur Y en Pesach Íbamos a este cal Y después pasábamos la fiesta Donde una tía que vivía justo cerca del cal Pero esto era todo De otra parte cuando empecé a ser activo En el movimiento sionista Muestras actividades tenían lugar En dos cales muy conocidos en Izmir Que se llamaban En uno se llamaba el cal de la señora Al nombre de Dona Gracia Y el otro el cal del portugués Que también muestra que había en Izmir Y judíos portugueses Porque tenían un cal especial suyo Esos dos cales Fueron abandonados Después del 49 Ya no tenían más que en Vaira Hacer las oraciones Ahora me di en el jornal En el Shalom último Que los restauraron Los dos cales Y la comunidad sacudiendo Que sean activos Para que puedan quedar Propiedad de la comunidad Cuando estaba estudiando En el colegio de Frère de Saint-Joseph Un amigo mío Vino a contarme Que cada día de Shabbat Cuando estamos en congé Tenemos un día libre O el Al-Jad Creo que era más el Al-Jad Se reunían En la casa de un amigo Y tenían ahí actividades esportivas Corrían Hacían boxe Saltaban Tenían trapez Y esto me pareció maravilloso Les demandé de mis parientes Que quiero ir Me permitieron Para hacer esto Debía ser miembro Del movimiento sionista Y me llamaron ahí A una reunión Con los chefes Me explicaron Cuál es el sionismo Me demandaron Si quiero Y me hicieron llorar Que debo mantener el secreto Porque era una organización Secreta Clandestina Los turcos No permitían entonces Detener Tales actividades Estaba muy alegre Muy contente Y la verdad es que entonces Ni tenía noción Cuál es el sionismo Exactamente Lo que me interesaba a mí Es hacer actividades esportivas Después A poco a poco Empecé yo A oír cursos Sobre la historia Del sionismo Sobre Eretz Israel Y después de un año Ya empecé yo A dar cursos A otras personas De manera que En los cinco años Que pasaron Que pasaron Desde que entré A esta organización Hasta que subí A Israel Yo Ya era uno De los principales Miembros activos De la De esta organización Que se llamaba Neymanetsion Los fidelizaciones O en curso Lo llamábamos Nets Y Mi deseo Más ardiente Era de subir A Israel Ir al kibbutz Onde estaba mi hermano Mi hermano subió a Israel Unos cuatro o cinco años Antes de mí Y cuando se creó El estado Ellos fundaron Un kibbutz Cerca de Yerushalayim El kibbutz Tzuba Hoy se llama Palmach Tzuba Nos tapamos ahora Más o menos En el lugar Onde estaba el kibbutz Cuando yo Viní aquí En el año 49 Entre mientras El kibbutz Naturalmente Se expandió Se engrandeció Detrás de mí Están unas cuantas Baracas Que eran No las baracas Originalas Pero después Fueron Fraguadas de nuevo Las baracas Onde vivíamos Yo Mi hermano Su familia Y todos los amigos Del kibbutz Cuando yo subí a Israel En el 49 Inmediatamente Apenas dos días Después de haber Tocado tierra En Israel Ya estaba en el kibbutz Con mi hermano ¿Qué edad tenías A qué tiempo? 20 años Exactamente Nací en el 29 Subí en el 49 A Israel La flor de la más Cebesco Sí Estaba muy Muy contente Muy alegre De elaborar La tierra Era un lugar Maravilloso Del punto de vista Del panorama Y Iba a elaborar En los frutales En los Vergeles de fruta En las viñas A herrar Con una mula Tenía una mula Y Araba Y Yo estaba muy Contente La verdad es Que poco después Mi padre y mi madre Llegaron a Israel Busquemos Traer Los truchemos Al kibbutz Pero ellos No pudieron Aclimatarse A la vida En el kibbutz Y después De cuatro o cinco meses Decidieron De ir a la ciudad Y Tomaron Una casa Cerca De Tel Aviv Y Yo Tuve Salir del kibbutz Para ayudarles Para ayudar a mi padre A topar labor Para buscarles Una casa Verdadera Al principio Tenía solo una baraca No una casa Y En fin de cuento Ellos toparon Casa Cerca de Haifa Y Se sentaron Allí Y yo viví Con ellos Unos cuantos meses Después Cuando ya se arreglaron Yo me Enlisté a la armada Empecé mi servicio militar Estuve tres años En la armada Cuando salí De la armada Laboré un año Solo En una Sociedad Comercial Pero después Ví que no me interesa Y empecé A estudiar En la Universidad Hebrea De Yerushalek ¿Cuándo estudiaste? Estudi Sociología Y Ciencias Políticas ¿De qué? Porque la verdad Es que No tenía mucha vocación Para matemáticas Ni ciencias exactas Y esto De que estaba En Izmir En el liceo La psicología La sociología Son cosas Que me interesaban Mucho Me daban muchos libros En este campo Y pensé Que en Israel Voy a poder Adelantar En este campo Pero la verdad Es que Un año después Que empecé A estudiar Vi de un anuncio Que estaban buscando En Col Israel Un redactor De informaciones Para el ladino La lengua Que yo conozco De casa Y como tenía Menester De un labor Para mantenerme Me presenté Me hicieron Pasar un examen Me dieron Un texto En hebreo Me dijeron Tresládalo En ladino Y meldalo Delante del micrófono Hice esto Me dijeron Bueno Vamos a mandar La respuesta Y dos días después Y dos días después Decí un telegrama Diciéndome Ya recibiste El labor Ven Preséntate A la radio Y naturalmente Alegría grande Fui presente Y el director De la radio Era Yitzhak Levi No de la radio De la emisión En ladino De Col Israel Era Yitzhak Levi Que me recibió Muy bien Inmediatamente Tuvimos una relación Muy cordial De 1954 Hasta 1977 Yo laborí Como redactor De informaciones Y de reportajes Lo que me agradaba Más Eran los reportajes Porque esto Me daba la ocasión De ir De una punta Del país A la otra De encontrar Personas De ir A universidades A fábricas A lugares Donde había Actividades De diversos géneros Y entrevistar Personas Y estaba Encantado Me gustaba Mucho Esta labor En 1977 Murió Yitzhak Levi El que era El director De la emisión Y me demandaron De reemplazarlo De ser yo El director Lo que acepté Naturalmente Era un labor Que me apasionaba Pero En aceptando No me di Cuento En que me estaba Metiendo Porque cuando Empecé A ver El labor De la radio No como redactor De informaciones Sino como redactor De todo Lo que tenía Que ver Con la radio Vi que Nos mancaba Mucho material Calle No había sido Hecho Ningún Enregistramiento No teníamos Nada de enregistrado De cultura De fiestas ¿Cuál fue Lo que pensaste Que hacer? Y además De esto Yitzhak Levi En aquella época Se estaba Dedicando A Mantener El folclor Musical En ladino Quiere decir Notaba Cantes De informantes Los publicaba En los libros Los daba A cantar A otros cantadores Y él publicó Cuatro libros Que se llaman Change du Español Cuatro tomos Con cerca De cuatrocientos Cantes en ladino Pero yo Ya me estaba Dando cuenta Que había Mucho más Que esto Y solo Él no tuvo Tiempo Murió Antes de Completar Su obra Y me dice Que Si yo tengo La posibilidad Como director De un programa De radio Que tengo Teprecorder Y técnicos Que me ayudan Debo hacer Continuar Este labor Y empecé A hacer Lo que se llama El proyecto Folclor Enregistrar Cantes De informantes Yo cuando Decidí De hacer esto Ya me di cuenta Que yo No podía Compararme Con Isaac Levick Era compositor Cantaba bien Conocía la música Yo no tengo Una educación Musical Ni sé Folclorista ¿Y cómo Iba a hacer esto? Entonces Dije Voy a ir Por la calle Demandando De la gente Y sabe Cantar Cantes Busqué Demandar De personas Que conocía Personas Aidadas ¿Puedes cantarme Cantas? Al principio Les pareció Que me estoy Burlando De ellas ¿Para cuál? Estos cantes Ya no están De la moda Ahora ¿Qué? Los vas a dar A la radio Para que se burlen De vosotros Pero Tuve suerte Que en uno De mis programas Metí un cante Que habían registrado En una fiesta En el asilo De viejos Betaseo De vulgaros Y a la semana De tal manera Que a veces Íbamos a un club De viejos Y había ahí 15 o 20 personas Que estaban esperando Para que las enregistre Y cada una Quería cantar Y dar lo que conocía Lleguimos A cerca 2.900 cantes Que están todos Están enregistrados Clasificados Catalogados Tenemos un catálogo Que fue hecho Con el ayudo Del Ministerio de Exterior De Israel Y el de España Notimos los textos De todos los cantes Hoy creo que es La mejor colección Del mundo Del punto de vista Que está llenamente Notada Y catalogada Hay muchas romanzas Hay muchos cantes líricos Cantes de amor Cantes de boda Cantes de criaturas Hay coplas Tenemos mismo Cantes paralitúrgicos Que son cantes Cantados en las fiestas En Shavuot O en Pesach O en Kipur Creo que es una colección Muy completa Que reflecta Todo el folclor Yudó español De los sefaradís Del Imperio Otomano Como aventura Que reyujó Más de lo que pensaba Yo creo que puedo Mencionar a la revista Aquí Roshalai Una revista Que empezó En el año 1979 Como reacción A la demanda De algunos oyentes De nuestro programa De radio Que no habían podido Oír Una habla Sobre una cierta Persona Un cierto tema Y querían oír Demandaron Si lo podemos dar Otra vez en la radio Y en la radio No se usa Repetar Nosotros No usamos Entonces Repetar programas Y dije En lugar de Repetar programas Voy a publicarlo Esto Voy a escribir El texto Y lo voy a enviar A los que les interesa Gracias al apoyo Que recibí De la Quera directora De la emisión Del departamento De los Olim En Col Israel Rachel Ronen Pudimos empezar En esta publicación Que poco a poco Llegó De 10 páginas Que tenía 10 o 20 páginas Que tenía Al principio Ahora tiene 80 páginas La publicamos Tres o Dos veces Al año Y ya llega Ahora A todas las partes Del mundo Esta publicación Creo que Es la única En el mundo Hasta el año pasado Que era publicada Enteramente En Ladino Y desde este punto de vista Es un alcance Muy importante Pero aquí puedo Mencionar Otra cosa más Cuando yo Me demandaron De ser director De la emisión En lugar de Yitzhak Levy Que había morido Vino un Jornalista Francés De la A entrevistarme Y me dijo Mira Yitzhak Levy Era conocido Como una persona Que tenía Mucha influencia Tenía buenos amigos Entre otros El que es ahora Presidente El señor Yitzhak Navon Y tú ¿Cómo vamos a poder Defenderte? Porque ya se sabe Que todo el tiempo Están buscando Cerrar este programa Y había que luchar Cada año Para que no lo Cerren Y le dije Mira Francamente Estoy muy Preocupado Porque tenemos Muchos problemas Y ya sé Que para que Este programa Puede continuar Un año Dos años más Tenemos Menacer De un milagro Pero le dije Israel Es la tierra De los milagros Y mismo Ben Gurion Dice Que en Israel El que no cree En los milagros No es realista El que es realista Cree en los milagros Y yo creo Como Ben Gurion Que nos va a acontecer Vamos a tener Un milagro ¿Y que tu vida Es un milagro? Mira No uno Sino unos cuantos Milagros Mira En los Más de 20 años Que el programa Fue dirigido Por Isaac Levine Del 54 Al 77 Casi ninguno Afuera De Col Israel No tenía Ni Jaber De este programa Los que lo oían Lo oían Pero fuera de esto Ninguno Lo consideraba En el año 1980 Recibió una letra Del director De la agencia De informaciones Española EFE Diciendo Que están Haciendo Un concurso Mundial De jornalismo De español Hispánico Y en el español Incluyen El castellano Pero también El cefardí El ladino De Israel Y el español De las Filipinas Y me demandaron De enviar Un programa A esta competición Envíme Un programa Y a la sorpresa De todos Este programa Recibió El primer premio Ahora me demandan De que Era un programa Tan importante Tan bueno Era un programa De 7 minutos Un reportaje En un club De viejos De De Yafo Hubo programas Mucho más Bien Fraguados Importantes Del punto de vista Radiofónico El premio Lo ganó La lengua Porque todos Los que oyeron Este programa Oyeron El ladino Les pareció Una maravilla Y Entonces Recibimos El premio F De periodismo Esto Esto Era en el año 1980 Pero Este no fue El único premio Que recibió Esta elección No Porque pocos años Después Pocos años Después Recibo otra letra De la radio Española Diciendo Estamos haciendo Un concurso De programas De radio En español Y si querés Enviar Un programa Envijimos Un radio A nuestra Grande sorpresa Esta vez También El programa De radio En ladino Recibió El premio Y el premio Nos fue dado En Granada Y recibí Aparte del documento Del certificado Del premio Una estatua Fantástica Que la tengo Hasta hoy En casa Una Estatua Muy simbólica Porque representa La oída La orella Y la boca Y tiene un verseto De la Biblia Que dice Orellas Que oyen Y boca Que hablan O Algo De toda manera Este fue El segundo premio Y pocos años Después Recibi otro premio Más No un premio Más una mención Especial En el cuadro Del concurso De premios Del rey De España Por mi actividad En el cuadro De la radio Y de aquí Orshalayim Para mantener La cultura Yudas Española Y este premio Lo recibí De manos Del rey De España En Madrid Quiere decir Que en el intervalo De unos cuantos años Nuestro programa Recibió Tres premios Muy importantes Y creo que Este ya es Verdaderamente Un milagro Y el milagro Aún más grande Es que Desde el 54 Que empecé a laborar Todos me decían Que el ladino El programa Este lo van a cerrar Al mes que viene Al año que viene Yo ya salí En el 54 Ya son 12 años Que salí De Col Israel Y después de esto Se continuó Y ainda está Continuando Y está Cada día Se puede oír El programa El ladino De Col Israel Cuando salí En pensión Como decimos El ladino Me retiré De mi labor Pensaba Que iba a poder Meldar libros En casa Iba a organizar Mi colección De fotografías Iba a poder Viajar un poco más Pero poco después Se creó La autoridad Nacional Del ladino Y a mí me demandaron De ser El vicepresidente El presidente Naturalmente Es Isaac Navón Que todos apreciamos Y conocemos Por su contribución A la cultura Ayuda española A mí me demandaron De ser vicepresidente Excepto naturalmente Porque es Una actividad Que me interesa Mucho Y la verdad Es que la autoridad Del ladino La autoridad Nacional Del ladino En los Deremos Del 97 Hasta hoy Ya son Siete No Del 97 Hasta hoy Son nueve años Nueve años Que estamos activos Creo que hicimos Una revolución En el campo Del ladino En Israel Y también En otras partes Del mundo Mira En primer lugar En primer lugar El sentimiento Que esta No es una lengua No es una cultura Que no tiene importancia Que ya está desapareciendo Que ninguno Le da valor El Estado De Israel Reconoció Que es una cultura Que tiene valor Y que debe ser mantenida Esto uno Segundo El fondo El budjeto Que nos está dando El Estado Nos está permitiendo De tener Toda una serie De actividades Por ejemplo El primer año Después de esto Hicimos un coloquio Internacional En el cual Hablimos De cómo Se debe escribir En latino Es una cuestión Muy importante Porque no tenemos Hasta entonces No había reglas Y hoy también No hay una regla Universal Ya hay una Grafía Una manera de escribir Más o menos Aceptada por todos Después hicimos Una exposición Que De libros En latino Que fue mostrado En Israel Y después En siete ciudades De España Y lo más importante Es que empecemos A hacer Un curso Para la formación De maestros Y activistas Del latino Es un curso Que cada año Se presentan Treinta A treinta y cinco Personas Tenemos una semana Intensiva Les damos Lisiones Hablas Cantes Actividades Actividades Folclóricas Y después Continúan Cada uno En su lugar A ser activos En ese campo Y es que Salieron De estos cursos Gente Que están activas En todas las partes Absolutamente Hoy tenemos Lo que llamamos Círculos De cultura Yudó Española Desde Haifa En el norte Y hasta Xquelón En el sur Y otros lugares Más Hay también Grupos Que no son Creados Por la Autoridad Más Están Encontrando De sus Propias Iniciativas ¿La Autoridad Los Apoya A estos Todos? Los Apoyamos Les damos Ayudo Para que Puedan Invitar Cantadores Para que Puedan Invitar Gente Para Dar Conferencias Para Hacer Tadradas De Folclor Y Les Ayudamos A Escocher Cantadores A Escocher Conferenciantes Profesores Que Vienen Dar Cultura Y Poco A poco Se Está Formando En Israel Entero Una Muchidumbre De Puntos Donde Hay Actividad En El Campo Del Folclor Yudo Español No Solo En Israel Sino Que Hoy En El Mundo Entero La Autoridad Nacional Adel Ladino Es Reconocida Como El Factor Que Tiene Más Autoridad Que Es Más Competente Para Mantener Esta Cultura A Nivel Público No Tiremos Académico Nosotros No Lo Que Toca El Público Somos La Autoridad Del Factor Más Conocido A Tal Punto Que Nos Invitan Todo El Tiempo A Participar En Conferencias En Coloquios En Actividades Culturales En El Mundo Participamos En Conferencias En San Millán En España Onde Hubo Años Atrás Se Empezó A Hacer Cada Año Una Conferencia Que Trata De La Cultura Yudo Española Después Participamos En Salamanca Onde Fue Hecho Un Coloquio Por La Fundación Duques De Soria Después La Autoridad Nacional Y La Letra Sefarad Un Jornal En Francia Organizamos Juntos Un Congreso Para Mantener El Adino Que Fue Reconocido Por La Unesco La Unesco Nos Dio Su Apoyo El Año Pasado Tuvimos Un Encontro En Livorno Onde También Fue Hecha Una Conferencia Sobre Ladino Y Esto Se Está Expandiendo Poco A Poco En El Mundo Entero Y No Solo Esto Que En El Campo De Internet También Hay Ahora Toda Una Revolución En Este Campo Tenemos Un Grupo De Conversación Por Internet Que Se La Comunita Que Fue Creado En Seguido Sobre La Manor De Escribir El Latino Y Esta Fue Tu Idea Tanto Que Yo Se Si Yo Entonces Había Dicho Que Este Grupo De Conversación Por Internet Nos Puede Ayudar A Tener Comunicación Mismo Entre Personas Que Están Muy Alechadas Una De La Otra Que Están Isoladas Cada Lugar Onde Hay Una Persona Un Sephardino Una Ciudad No Tiene Con Hablar Ellos Pueden Comunicarse Entonces Quería Demandarte Ahora Si Tú Estás Verdadmente Optimista Para El Futuro De Esta Lengua De Esta Cultura ¿Cómo Estás Viendo A Las Generaciones Futuras Venideras Si Ellas Van Hablar En Ladino ¿Te Parece? Mira Te Esta Lengua Tiene Futuro Si No Va Terminarse Dentro De Pocos Años Yo De Miniatura Sé Optimista Y No Solo Que Es Optimista Digo Mismo Que Cuando Nos Demandan Tales Preguntas Debemos Responder De Manera Optimista Porque Hay Muchos Que Dicen Si La Lengua Está Agonizando Ya No Hay Más Que La Habla Ya Después De Una Generación O Dos Ya Va Desperecer Yo Digo Esas Son Profecías Que Se Realizan Si Las Dices Mucho Tiempo Si Tu Crees Que La Lengua No Será Hablada Después De Cinco Años Ya No La Hablar Si Yo Digo No La Lengua Va A Vivir La Lengua A lo Más Yo Digo Puede Ser No Va Ser Una Lengua Con La Vamos A Mercado En Supermarket Pan O Queso Otras Cosas Es Una Lengua Que Puede Continuar A Vivir Como Lengua De Cultura Para Tener Encontros Culturales Cantar Cantes Hacer Representaciones Mira La Semana Pasada Tuvo Lugar En Batyam Una Representación De Un Grupo Amator De La Beneberit De Tel Aviv Tenías Que Ver La Sala Llena Enteramente Llena Durante Dos Tadradas Dos Nochadas Recibieron Esta Comedia Con Palmas Riendo Quedando Alegres Contentes Ahí Se Podía Ver Que La Lengua Está Inda Viva Ahora Posiblemente Otros Diez Veinte Treinta Años Los Conocen En Ladino Bastante Para Poder Entender Una Tala Pieza No Habrá Más Tanta Gente Yo Digo ¿Quién Sabe? Y Puede Ser Que La Contra Habrá Un Tal Interés Entre Los Masegos Que Van Empezar A Estudiar Va Haber Cursos Va Haber Círculos De Estudio Va Haber Círculos De Cante Va Haber Congresos Internacionales Yo Te Puedo Dicir Que Del Punto De Vista Académico Hoy Hoy El Ladino Tiene Se Están Interesando En Ladino Diez Cien Vez Más De Lo Que Era Pocos Años Atrás Hoy Casi No Hay País Onde En Turquía Hicieron Un Congreso Sobre El Ladino Y Su Cultura Quiere Decir Que Hay Muchas Posibilidades En Este Campo Yo Digo Que No Debemos Nunca Dicir No Yo No Pienso Que El Va No Va Vivir Yo Digo La Contra El Ladino Va Vivir Y Todo Tiempo Que Hay Gente Que Está Interesada En Esta Lengua Que La Quiere Mantener Esta Lengua Va Vivir Como Se Nos Puedes Contar Un Poco Sobre Tu Familia Tu Mujer Tus Islas Cuantas Islas Tienes Yo Me Casé En El 1959 Cuando Ya Tenía 30 Años Después De Me Casé Con Ruth Que Era De Una Familia Bulgar Y Me Casé Con Ella Porque Su Hermana Estaba Estudiando Con Mi En La Universidad Y Nos Conocimos En Una Fiesta Lo Interesante Es Que Cuando Fui A Presentarme A Sus Parientes Después Que Nos Conocimos Y Que Ya Decidimos Como Queremos A Queremos El Minuto Que Me Presenté Onde Su Familia Me Aceptaron Como Un Hijo Entre Otras Porque Ya Conocían Mi Voz De La Radio Ya Ellos Oíban Los Programas De Col Israel Día Por Día Sobre Todo El Padre De Ruth Que Conocía Bien El Bulgaro Pero No Conocía Muy Bien El Hebreo El Ladino La Emisión El Ladino Era El Único Medio Que Tenía Para Poder Saber Lo Que Está Aconteciendo En Israel Y En El Mundo Y Cuando Era La Hora De La Emisión Donde Él En Cache En Todas Las Casas De Los Sefaradís En Israel Era Calladez Todos Me Contan Hasta Hoy Personas Que Aquel Tiempo Eran Chicos Me Contan Cuando Mi Padre Oía La Radio El Programa No Debíamos Hacer Ruido No Debíamos Hablar Porque Él Debía Lo Pasimos Muy Bien Nos Nacieron Dos Islas Que El Regreto Que Tengo Hoy Es Que Las Islas Mías No Las Ambes Y ¿Por qué? Porque Cuando Yo Vení A Israel Vení Como Sionista Mi Deseo Más Ardiente Era De Ser Israel De Integrarme En La Cultura Hebrea De Israel De Arribar Lo Más Presto Hablar En Hebreo Lo Mismo Ruti Ella También Llegó Aquí A 12 Años Estudió En La Escuela Empezó El Hebreo Cuando Nos Conocimos Hablamos El Hebreo Y Ella Acá Ya No Conocía El Ladino El Ladino Se Lo Empezó Después O Yendo A Su Padre Hablar Con Me Bueno Lo Conocía Un Poco De De Que O De Su Papu De Su Babá Pero Ella No Lo Praticaba Hoy Cuando Vamos A España Habla El Español Hablándose Sobre Ladino Que Conocen De Manera Que Mis Dos Hijas Oyeron En Casa Solo El Hebreo Y Esta Es La Tragedía De Nuestra Generación De Tanto Querer Integrarnos En La Cultura Israel Renunciamos Demasi A Presto A Nuestra Cultura Particular Nuestra Cultura Sefaradí Y Es Solo Después Que Empecé A Laborar En La Radio Después Del 77 Que Empecé A Laborar En El Tema De La Cultura Española Que Me Día Cuento Del Llero Que Habíamos Hecho Y Hoy Estamos Tratando Calomanko Los Que Pueden Hoy Hablar En Casa En Ladino Que Lo Hablen Con Sus Criaturas Con Sus Inietos Con Sus Hijos Para Que Esta Lengua Continúe A Vivir ¿Tú Intentas Hablar Con Tus Tico Ya Es Una Situación Que En Casa No Se Habla En Mi Casa Ya No Se Habla Podría Ser Como Ben Yuda Hacer Una Regla En Casa Vamos A Hablar Solo El Ladino Ben Yuda Contan De El Que Fue De Verdad El Que Salvó A La Lengua Dicen Que Fue Muy Cruel Con Su Familia Porque No Les Permitió Hablar Otra Lengua Y Un Chico Que Quiere Hablar Con Sus Amigos Quiere Hablar En Casa La Lengua Que Hablan Fuera De Casa Y Tiene Que Hablar Solo En Hebreo Yo De Mi Natura No Soy Muy Diremos Muy Fuerte En Estos Cázos Mi Actividad Es Principalmente De Mostrar A La Gente Que Aprecia Que Está En Misura De Apreciar La Hermosura De La Lengua A Apreciarla Y Estudiarla En Cursos En Meldando Libros En Meldando Revistas En Indocongresos En Participando En Círculos De Hablar En Ladino Esto Puede Ayudar Mucho Creo Durante Durante La Segunda Guerra Mundial Estabas En Turquía Con Seguro Que Edad Tenías Y Cuál Te Acordas De Aquellos Días Malgrado Que Turquía No Participó En La Guerra Físicamente Si Yo Nací En El 29 Quiere decir Cuando Empezó La Guerra Mundial En El 39 Yo Tenía 10 Años Y Cuando Se Escapó En El 54 44 45 Tenía 15 Años Más O Menos Era Una Época En La Cual Estaba En La Escola Y Fue Una Época Bastante Dura No Tuvimos Ahí No Sufrimos De Bombardamientos Nuevos Combates Nuevas Batallas Hubo Una Gran Descarzura De Productos Como No Había Importación Había Poca Importación Todo Era Racionado El Pan Era Racionado Macódorca Para Tomar Pan Debíamos Ir Cada Día Con Unos Carnés De Raciones Que Teníamos A Esperar En La Cola Delante De La Panadería Hasta Que Venga El Torno Para Tomar Un Pedazo De Pan Preto Y Y Completos Y Con Gritos Y Con Escándalos Y Además De Esto La Vida Se Había Encarecido Mucho Y Los Que Eran Salariados Con Mi Padre Que Era Salariado Era Director Del Departamento De Banca Tenía Un Buen Posto Pero Poco A Poco El Salario Que Tenía Fue Menguando De Valor Y Era Muy Difícil De Ayuntar Las Dos Puntas Entonces Mi Madre También Empezó A Dar Lisiones De Francés Para Ayudar Un Poco En El Bucheto Yo Me Acuerdo Que Siendo De Esta Edad De La Juventud Lo Que Más Me No Me Sentía Bien Era La Relación Con Los Chicos Turcos Que Teníamos En El Lugar Onde Yo Vivía El Cuartier Onde Yo vivía Era Un Cuartier Onde Había Pocos Judíos La Mayor Eran Turcos Éramos Apenas Cinco Seis Familias Judías Esparcidas En Lugares Diferentes Y Cuando Íbamos De Un Amigo Al Otro Debíamos Pasar Por La Calle And Había Grupos Bandas De Chiquiticos Insultándonos Llamándonos Chifut Echando Piedras Buscando Pretextos Para Pelear Y Nosotros Lo Que Podíamos Hacer Era Aceptar Esto A Las Calladas Porque Sabemos Que Si Empezamos A Pelear No Vamos A Salir Con Buenas Porque Eran Muchos Más Que Nosotros Y Si Vamos A La Policía No Me Iba A Tomar Nuestra Parte La Turquía En Aquella Época En La Época De La Guerra Era Neutral Era Neutral Más De Parte De Los Almanes Que De De Los Aliados Hasta Que Trocó La Situación Hacer La Guerra Y Entonces Ya La Turquía Empezó A Echarse De Alemania Y Después Naturalmente Juntó A Ellos Hubo Una Movilización De Judíos Mismo En Aquella Época Malgrado Que Turquía No Si Hubo Una Movilización De 20 Clases No Se Lo Unas Cuantas Clases En Juntos Y Los Judíos Fueron Enviados Naturalmente El Servicio Militar En Turquía Es Muy Duro Y Generalmente A Los Que Se Movilizan No Los Hacen Servir Cerca De La Ciudad Donde Moran Sino Que Los Envían A La Otra Punta De La Turquía Se Reciben Con Es Una Vez Al A A Que Reciben Por Turquía A La Diferencia De Los De Otras Partes De Europa Salvaron No No Sufrimos En Nuestros En Nuestras Vidas En Nuestro Cuerpo No Fuimos Apresados Hubo Es Verdad Lo Que Se Se El Varluk Que Es Un Dazo Imposado Sobre La Propriedad Sobre Los Bienes Teóricamente Fue Imposado Sobre Toda La Población En Realidad Los Que Sufrieron Más Los Que Tuvieron Que Pagar Más Fueron Los Judíos Y Los Que No Pudieron Pagar De Los Judíos Fueron Enviados A un Lugar En El Es Turquía Un Lugar Llamado Ashkalé Onde Estuvieron Muchos Meses Hasta Que En Fin De Cuento Los Liberaron Y Pudieron Tornar A Casa Y Hubo También Que Murió Ahí De Malatía Del Frío De La Vida Dura Ma Diremos Esta Es Una Es Una Parte De La Historia Que Hoy Ya Fue Olvidada Aunque Últimamente Se Empezó A Escribir Libros Sobre Esto Y Los Turcos Están Reconociendo Ya No Es Una Cosa Más De La Cual No Se Habla Hay Escritores Turcos Que Publicaron Libros Sobre Este Dacio Sobre Lo Donde El Goberno Turco Hizo Ciertas Cosas Que No Debía Hacer Yo La Guerra De Los Seis Días Fue La Primera Guerra En La Que Participé Desde Que Vení Israel La Verdad Que Llegué Israel En 49 Cuando Ya Se Habían Terminado Los Combates De La Guerra De Independencia Después Hubo La Guerra Del Sinai En 56 Yo Estaba Estudiando Y Como Estudiante No Me Movilizaron Y La Guerra Del 67 Fui Movilizado Quiero decir Que Hasta Entonces Cada Año Hacía Mi Servicio De Reserva Y Estaba En Una Unidad Que En La Guerra Del 67 Fue Movilizada Para Asegurar La Defensa De Yerushalay La Verdad Es Que Para Mí No Fue Un Periodo Muy Difícil Porque Nuestra Unidad Casi No Participó En Combates No Casi Sino No Participó Del Todo En Yerushalayim Los Combates Fueron Hechos Por Los Parasutistas Y Otras Unidades Por Mi Buena Suerte Mi Unidad Estaba Estacionada Lejos Del Fronte Ma Cuando Desbrochó La Guerra Fuimos Enviados Detrás De Las Trupas Que Estaban Combatiendo Es decir Que Cuando Las Unidades Combatientes Conquistaban Una Ciudad Ellos Iban Adelante Y Veníamos Nuestra Unidad Nuestro Batalón Venía Para Asegurar La Guardia Y Que No Hay Incidentes Así Es Que Pasimos Por Bet Hanina Shoafat Yerushalayim Este Bet Le Y En Fin De Cuento Lleguimos A Jebron Y En Jebron Quedí Dos Meses Quiere decir No Dos Meses Dos Meses Fue El Periodo Entero De Involución En Jebron Quedimos Un Mes Y Una Semana Y Ahí Fuimos Lo Que Se llama La Garnizón De Jebron Que Hacíamos Patrullas Por Las Calles Hacíamos Guardia En Los Lugares Donde Tenía La Armada Tenía Sus Basas Tenía Sus Automóviles Sus Camiones Sus Municiones Había Que Asegurar La Guardia Naturalmente Lo Más Interesante Eran Las Patrullas Que Hacíamos A Pie Íbamos Siempre Unos Diez Doge Soldados Patrullando Por Las Calles No Tanto Diremos No Es Que Hubo Combates Para Hacer Acto De Presencia Que Los Árabos Que Vean Que Estamos Ahí Y La Verdad Es Que Los Primeros Meses Después De La Guerra Los Árabos De Gebrón Estaban Muertos De Espanto Porque Estaban Espantando Que Los Judíos Iban Tomar Venganza De Lo Que Aconteció En El 29 Y Mastadre Que Mataron Ahí Famillas Enteras Judías No Hubo Venganza A La Contra La Armada Recibió El Orden De Asegurar El Calmo Que No Haga Provocaciones Que No Haga Incidentes Y Muchas Vez Mismo Se Crearon Relaciones Diremos No De Amistad Malo Manco Entonces Podríamos Dira Miren Cómo Estamos Viviendo Juntos Estamos Mercando Mercamos Fruta Mercamos Vedruras Tenían Ahí Una Fábrica De Vidro Hacían Artículos De Vidro Muy Hermosos Y Me Rejuje A Casa No Era No Nos Estaban Mirando Con Los Ollos De Inimistad De Aborrecimiento Sino Estamos Una Situación Más o Menos Normal Lo Que Nos Permitió Desperar Entonces Que Posiblemente Íbamos A Poder Rejuje A Hacer La Paz Lo Que No Pasó Por Muchas Razones No Es Aquí La Hora De Tratar De Esto Y Durante Esta Época Que No Estuviste En Casa Con A Muchos Otros Cómo Se Rizió Ruti Con Las Chicas Sería Una Época Bien Difícil Para Ella La Verdad Es Que Ruti Estaba Muy Encudeado Aunque No Era Mi Unidad No Era Unidad Combatiente Nunca No Se Sabe Cuando Empieza La Guerra Y Te En Vian Al Front Nunca No Se Sabe Donde Va Caer La Bomba Y Quien Te Va Tirar Encima De Manera Que Inmediatamente Cuando Supo Que Mi Unidad Porque Teníamos Modos De Comunicar Yo Envié Un Mensaje Estando En Autobús Día A una Persona El Número De Telefón De Mi Mujer Y Dije Mira Telefónale Dile Que Pasé Por Aquí Y Sabiendo Que Esto Pasó En El Camino A Betlehem Y Sabiendo Que Yo Estoy Indo Por Betlehem Y Que Guimos A Jebrón Y Ahí Empezaron A Correr Rumores Que La Gente De Jebrón Están Buscando Entosegar A Los Soldados Y Dándoles A Beber Café No Demandes Inmediatamente De Mucho Cudiado Subió Al Otro Suyo Y Se Metió A Camino A Camino A Jebrón Y En Medio Del Camino Hay Barrieras De Controlo Los Soldados Dicen Mira No Se Puede Ir No No Yo Tengo Un marido Mira Déjame El Siguiente Si No Se Puede El Siguiente Barraje Barriera Me Va Detener En Fin De Cuenta Y Go A Jebrón Y En Sopito Maravillo De Verla Enfrente De Mí Me Hizo Llamar Naturalmente No Pudo Entrar A La Baza Demando De Uno De Los Soldados Que Estaban Ahí Que Me Vengan A Llamar Y Fue Mucha Alegría Naturalmente Y Era Una Época De Mucha Tensión Entre Porque No Se Cita Codras Los Días Que Presidaron La Guerra Del 1967 Estábamos Pensando Que Seis Armadas Nos Están Entornando Y Poco A Poco Empezaron Cres Rumores Que La Armada Egipciana Ya Está En Camino Tel Aviv Que Los Sirianos Están Atacando Y Había Mucha Preocupación En Fin De Cuento Podemos Terminarlo Estos Días Este Fue Un Milagro Que Muchas Personas No Se Lo Creían Y En Yené Hubo Mucha Tensión Y Poco A Poco Esa Tensión Se Fue Calmando Y Bueno Son Cosas Que Desde Entonces Y Hubo Otras Ocasiones De Estar Encudiado Malo De La Guerra Del 67 Fue Una Cosa Espectacular